hola hola buenas tardes cómo se encuentran bueno yo aquí como siempre saludándonos y deseándoles lo mejor que dios me lo bendiga verdad bueno fíjense que yo ahora decidí hacer un vídeo de este mueble pues fíjense que este mueble yo lo tengo en el baño o sea en donde va lo del tanque del agua del de la taza del baño verdad o sea aquí miren les voy a enseñar a dónde va ese mueble va encima de este tanque es donde uno pone todos los todas las cosas verdad entonces lo que les quería decir a lo que se va a tratar este vídeo es que fíjense de que cuando yo este compré este este mueble este yo este le le cubrí las las patas con un papel de aluminio y bastante tey como pueden ver mírenle las patas aquí como están de deterioradas pues yo pienso que siempre se le ha metido el agua es como para protegerlo pero de todas maneras se humedeció el mueble y aquí pues yo ya yo ya lo limpia verdad este y estaba súper 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 sucio este no tiene mucho que que le había puesto yo ese ese papel de aluminio es como este papel que está acá pero ahora lo que lo voy a poner van a ser unas bolsas plásticas primero para taparles las como les digo las patas a este mueble porque fíjense de que el agua no deteriora el agua este este como les quiero decir como pues todos los días uno usa la regadera y cuando viene el invierno pues se mantiene más más húmedo verdad entonces fíjense que yo lo que he querido hacer con este mueble es pintar los pintarlo de de otro color verdad pero la verdad este para pintarlo pues si se llevaría bastante trabajo pero ahorita pues lo que yo hice fue tratar de limpiarlo lo más que pude en esta parte de acá mire esto que se ve acá que se vea y ya no ya no tiene porque allí es donde esa parte donde queda en el piso miren aquí como que se peló y le hice bastante bastante miren aquí quedó más o menos aquí y todo eso que está ahí aquí en esta basura es todo lo que saqué o sea toallitas con cloro este le puse un montón de cosas para tratar de limpiarlo y desinfectar y desinfectar lo entonces lo que les quería decir yo pues que ahorita pues voy a tratar la manera de limpiar lo más que pueda voy a limpiar las paredes este las paredes la voy a limpiar con con esta cosa que se llama flat este este trapeador miren que se llama flat con este trapeador lo voy a limpiar porque les se le ponen toallitas con cloro o se le pone un trapo con algo ahí un poquito de jabón y se limpian bien bien las paredes miren este a mí me gusta limpiarla porque les voy a decir una cosa las paredes recogen polvo que uno no lo vea es otra cosa pero las paredes si recogen polvo así como se limpian los espejos así hay que limpiar las paredes también y también las puertas esta puerta ya le pase ya le pase toallitas le pase un trapo y pues tratando verdad este que de limpiar lo más que se pueda porque fíjense que aunque ustedes no me lo crean yo aquí en este lugar tengo 24 años de vivir pero yo siempre siempre he tratado de de mantener las cosas bien de mantener las cosas bien verdad porque es donde uno vive verdad bueno entonces ahí voy a seguir este grabándoles para cuando yo ya le haya cubierto estas estas patitas al mueble y como les dije le voy a poner bolsa primero y después le voy a poner el el papel de aluminio y después lo voy a cubrir con bastante tej fíjense que el papel de aluminio cuando se lo quité el que ya tenía pues bien desecho desecho fíjense la humedad dicen que la humedad deshace y también hay que estar limpiando acuérdense por el por lo que es lo del mojo mojo o mojo no sé cómo se dice la palabra bueno entonces ahí voy a continuar como les estoy diciendo pues como pueden ver así es como va quedando este estas patas de este mueble pues lo que les quería decir es que primeramente le puse dos bolsas les cubrí las patas con dos bolsas plásticas después lo cubrí con el papel de aluminio y también ahorita le voy a poner otra bolsa plástica en encima del aluminio y ahorita lo voy a a enrollar con bastante tej del tej del grueso este del clarito este eso de que que tal vez ustedes vayan a decir que que tal vez se ve feo no porque las patas de los muebles ni se miran más los que están en los baños casi ni se miran entonces lo que uno va haciendo es un protegiéndolo verdad de la humedad de la humedad que como pudieron ver al principio pues ya se ha humedecido bastante pero para que aguante un poco más verdad y también la humedad también pues arruina todo verdad yo sé que estas cosas son materiales pero mientras uno pueda pues uno las tiene que cuidar verdad entonces este mueble ya tiene varios años ya ni me recuerdo como cuantos años pero yo lo que he tratado es cubrirle las las patas porque como les vuelvo a repetir uno usa todos los días el agua el agua caliente este en la época de frío hay más humedad verdad entonces así como va quedando y pues ya cuando ya lo haya cubierto con el té se lo voy a enseñar para que vean como va a quedar este estas patitas bien bien cubiertas bueno como pueden ver así es como ha quedado estas patas cubiertas con aluminio y plástico ese es para que cuando se humedece el baño este pues no se arruinen tan rápido estos muebles esto es lo que pasa que cuando uno pone muebles de madera verdad están en los baños eso es lo que sucede más cuando están en el piso como los como las patas verdad que tienen que quedar ahí en el piso entonces este ahorita lo que voy a hacer es que ya lo voy a poner aquí adentro fíjense que yo sola lo estoy haciendo porque no tengo quien me ayude ahorita en este momento pero yo así soy yo cuando me propongo hacer algo y no tengo alguien que me ayude pues yo trato de hacerlo yo sola porque imagínense imagínense que uno pues si vea no puede estar solo ha tenido siempre verdad uno tiene que hacerse independiente hacerse independiente entonces miren aquí va a ir el mueble y aquí abajo en esta parte de acá este queda una pata y en esta parte de acá queda la otra pata aquí yo ya había limpiado en el piso pero voy a volverle a pasar otro otras toallitas con de clorox allá abajo para para poner ya el mueble porque fíjense que ese mueble este no está tan tan pesado pero si este a veces estarlo quitando cada rato pues no verdad esto se puede hacer esto ya tenía bastante que no le había cambiado el el aluminio y el plástico pero yo digo que se puede hacer por lo menos unas dos veces al año fíjense este miren como está ahí y fíjense que lo tuve que poner en la cama porque no tenían que pero primero le di una buena buena limpiada con con toallitas con cloro verdad porque por dentro y por fuera lo limpie y por eso se ve así fíjense le digo que lo quiero pintar pero imagínense cuánto me voy a llevar para pintar este mueble un montón muchas horas me llevaría o un día o una semana quizás fíjense bueno bueno aquí les voy a enseñar como resultado final cómo quedó este mueble bien ahorita les voy a enseñar de arriba ya ordené las cosas este tiene arriba tiene aquí y tiene acá miren para meter cosas acá miren ahí quedó bien ordenadito limpio bien limpito el todo también tiene para poner acá y este miren la taza también le lavé la taza aproveché de lavar la taza ahorita la vamos a cerrar y les quería enseñar hasta abajo las patas miren las patas ahí están que no se miran casi entonces no es problema de cubrirlas con plástico porque eso casi no se mira entonces lo que uno va tratando es de cubrirlas y que más les iba a decir pues como no se quita este mueble cada rato este como para abrir la el tanque quitarle la tapadera de una vez le puse yo una tableta de clorox que dura creo que 30 días dice que 30 días pero no se se las iba a enseñar pero ya no pude bueno entonces como pueden ver pues este es el resultado final aquí pues ya también limpie el el lavamanos este ya limpia ya limpie todo el piso también ya lo limpie ese piso se ve así no se desde que nos movimos acá pues ese piso siempre ha sido así no es que esté curtido ni nada o saber yo no sé pero la cosa es que miren ya aquí ya entonces ahorita ahorita lo que voy a hacer es que voy a limpiar los espejos porque eso me hace falta limpiar este espejo este que está acá y el que está atrás de acá de la puerta también que siempre siempre casi todos los días les paso ahí un trapito pero así le voy a enseñar no enseñar le voy a decir como los limpio voy a mojar este trapo miren solo le pueden a decir no le voy a enseñar porque como no tengo que me ayude a grabar no miren este trapo es limpio lo voy a mojar bien bien mojado y lo voy a toser bien y aquí tengo otro miren este otro es limpio entonces yo le voy a pasar a los espejos primero este mojado y después el seco para que ustedes yo no uso ninguna clase de líquidos para los espejos para todos los espejos o vidrios yo no uso miren ya le deje el chorro ahí prendido si solo era un poquito bueno entonces ahí es cuando ya haya limpiado los espejos se lo voy a enseñar no están tan sucios si ustedes si ustedes pueden ver no están tan sucios miren pero de todas maneras lo voy a limpiar bueno entonces aquí como pueden ver ya estuvo esta bueno se trataba del mueble pero de una vez yo limpie así es como quedan estos espejos estos espejos no necesitan nada nada pura agua agua trapo mojado trapo seco para secar y eso es todo y quedan super bien y también aquí puse una velita para que de un poquito de de olor y pues ya les enseñe el mueble como quedo las partes de abajo casi no se miran las patas las patitas y ahí está el otro espejo miren quedo súper 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 bien y el otro que está acá también este yo siempre le paso en las orillas las partes negras también y arriba verdad porque siempre recoge motita o polvo pues polvillo es porque más que uno quiere mantener intacto pero no puede porque la ropa y todo tira tira motita bueno entonces espero que les guste este pequeño video y como siempre verdad siempre siempre este deseándoles lo mejor y que dios me lo bendiga cada uno de ustedes y pues este ahí les estaré hablando en otro video verdad otra cosa que se me olvidaba decirles fíjense que como pueden ver en el piso a mí no me gustan las alfombras fíjense no me gustan usé mucha alfombra por muchos años pero la alfombra lo que recoge es polvo y pelo cabello y ahí va quedando todo todo y no y cuando no tienen cuidado ahí dios me tiran de todo en las alfombras y como está en la alfombra pues más si son alfombras oscuras no bueno ya me salí otra vez del del guacal bueno entonces suscríbanse a mi canal ceci de todo un poco hagan sus comentarios denme un like y no se les olvide de de apachar la campanita verdad para que les salga para que les salgan las notificaciones hasta la próxima bye bye adiós 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 adiós